Bienvenidos a nuestro curso de Excel desde cero. Capítulo 4. Cómo introducir fórmulas en Microsoft Excel. En Microsoft Excel existen dos tipos de valores que pueden ser introducidos en las celdas. Los primeros de ellos los llamamos valores constantes. Estos datos son información que se ingresan directamente en una celda. Pueden ser texto, números, fechas, horas, signos, etc. Para cambiar el valor de una constante únicamente modificamos manualmente a través del teclado. Los otros valores son las fórmulas. Las fórmulas son referencias de celdas, nombres de celdas o rangos, funciones u operadores que dan como resultado un valor a partir de otros valores existentes. Y es en este elemento en el que nos centraremos el día de hoy. Pero antes debemos entender la diferencia entre fórmula y función, debido que en este concepto se confunde con mucha facilidad a la hora de trabajar con Excel. La principal diferencia entre fórmula y función es que una fórmula es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado, mientras que una función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas. Las funciones son pequeñas macros prediseñadas para realizar cálculos utilizando valores específicos, a los que vamos a denominar argumentos. Todos estos argumentos van entre paréntesis. Los argumentos se ejecutan de acuerdo a la estructura de la función, siguiendo una secuencia específica. Las funciones que no tienen argumentos necesitan acompañarse de paréntesis vacíos. También se pueden crear funciones definidas por el usuario utilizando el editor de Visual Basic de Excel. Esto requiere de conocimientos de programación y un poco de documentación para no olvidar las macros creadas. Por otro lado, una fórmula es una ecuación que realiza operaciones sobre los datos en una hoja de cálculo. Las fórmulas sirven para realizar operaciones matemáticas como una suma o una multiplicación, o realizar la comparación del contenido de una tabla. Las fórmulas tienen un límite de caracteres, así por ejemplo, no puedes utilizar una fórmula para sumar mil celdas. Para ello necesitas una función, cuyos argumentos hacen más sencillo el trabajo de esta operación. Para ingresar fórmulas en Excel, debemos iniciar siempre introduciendo el símbolo igual, de manera que indiquemos Excel que la celda contendrá una fórmula en lugar de un texto. Excel nos da la oportunidad de utilizar diferentes métodos para ingresar nuestras fórmulas. El primer método que utilizaremos será ingresando la función manualmente. En este ejemplo, en la celda D5, voy a hacer la suma de las celdas B5 más la celda C5. Para ello voy a escribir igual, y voy a escribir a través del teclado las referencias a las celdas. En este caso sería B5, y como puedes observar, se selecciona la celda correspondiente. Escribo el signo más, y escribo nuevamente ahora la segunda referencia, C5. Oprimo Enter, y vamos a obtener el resultado de esa fórmula, 2850. De esa manera es como podemos ingresar una fórmula manualmente. Todas las referencias y operadores que se utilicen en esa fórmula, deberemos incluirlas a través del teclado. El siguiente método que vamos a utilizar es ingresando la fórmula con ayuda del ratón. Vamos a hacer la misma operación, solo que ahora las referencias las voy a seleccionar con el puntero. Voy a escribir en la celda D10, igual, selecciono ahora con el mouse la celda B10, ayudado del teclado escribo más, y nuevamente con el mouse hago referencia a la segunda celda. Oprimo Enter, y tenemos también el resultado, pero en este caso el mouse nos ayudó a realizar la operación. Para el tercer método voy a ingresar una fórmula apoyado de las flechas del teclado. Vamos a hacer la misma operación, pero ahora en lugar de escribir las referencias o darle clic con el mouse, voy a apoyarme de las flechas de movimiento que tenemos en nuestro teclado. Voy a escribir igual, y voy a moverme con las flechas, en este caso a la izquierda, para seleccionar la primera referencia. Voy a escribir más, y nuevamente voy a seleccionar con la flecha izquierda la referencia siguiente. Ya la seleccioné, presiono Enter, y también tendremos el resultado. En este caso son las flechas del teclado las que nos apoyan a crear esta fórmula. Para este método voy a cambiar un poquito la dinámica, vamos a hacer también la suma de la celda B20 más la C20, pero en lugar de hacer la suma con una operación, vamos a utilizar una función. Voy a escribir aquí en esta celda D20 igual, y ahora vamos a escribir una función que se llama suma. Abrimos paréntesis y selecciono el rango donde se encuentran los números que deseo sumar. Cierro paréntesis y presiono Enter. Ahora también tenemos el mismo resultado. La función autocompletar a la que se refiere este método, es que cuando nosotros escribimos igual y vamos a ingresar una función, podemos darnos cuenta de que al presionar una letra, nos va a mostrar toda una lista de las funciones que tiene Excel. Algunas tienen sus nombres muy cortos, pero algunas tienen unos nombres más largos, por lo que la función autocompletar nos va a permitir presionar tabulador una vez que encontremos la que deseamos utilizar. En este caso yo ya escribí la letra S y si escribo una U+, me va a mostrar todas las funciones que dentro de su estructura tienen SU. Si yo ya ubiqué la que voy a utilizar, que para mi caso es suma, no es necesario que yo escriba el texto completo de la función, sino únicamente con las flechas selecciono suma y presiono la tecla tabulador. Esto permitirá que la función quede preparada para hacer la operación. Ahora nuevamente selecciono el rango de operación, las dos celdas, cierro paréntesis y presiono Enter. En este momento apoyados de la función suma, también hicimos la operación que hicimos en los tres métodos anteriores. Con este pequeño ejemplo estamos listos para crear operaciones básicas en Microsoft Excel. Apóyate del método que a ti te resulte más útil y más sencillo para realizar tus tareas diarias. Si has llegado hasta aquí y no te has suscrito al canal, te invito a hacer clic en el botón rojo y hacerlo. Visita también microsoftexcelatodonivel.com Esto es todo por hoy y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias!